La actividad se realizó en el Complejo Cultural de San Isidro del General con presencia de por lo menos 60 representantes de comercios. La Fuerza Pública hizo la rendición de cuentas de los trabajos que se realizaron en los últimos meses como parte de la labor de seguridad que se hace en esta parte comercial del Valle del General. En esta actividad estuvieron varias autoridades de la Fuerza Pública de la zona, el director regional del Organismo de Investigación Judicial y miembros de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón. Efectivamente es parte de la responsabilidad de nosotros los servidores públicos, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución Política, donde tenemos que hacer una rendición de cuentas a la ciudadanía. En este caso nos corresponde el Distrito Centro de San Isidro, principalmente el comercio y probablemente lo vamos a hacer en conjunto con otras instituciones, donde una vez más se puede observar de que estamos trabajando de la mano con el Poder Judicial y el Organismo de Investigación Judicial. Para el jefe cantonal de la Fuerza Pública, Carlos Vargas, este tipo de actividades y el trabajo conjunto que se hace con los propios comerciantes es un pilar fundamental dentro de la labor que se realiza en esta zona. Sí, correcto. Aprovechamos esos espacios para recomendarle a la ciudadanía, al comercio en general, muchos consejos en prevención principalmente. Entonces es de la importancia de la comunicación que tengamos nosotros con la ciudadanía, en este caso con el comercio de Pérez Celedón. Y es que existen una serie de recomendaciones que vale la pena tomar en cuenta por parte de los comerciantes para evitar exponerse a la AMPA. Bueno, hay un sinnúmero de consejos que se le puede brindar al ciudadano. Trabajamos con cantidades de brochures, trabajamos con lo que es comercio seguro, recomendaciones como por ejemplo hacer los cortes del depósito de dinero, no tener gran cantidad de dinero en las áreas de comercio, una tienda, un supermercado, etc. Y también le recomendamos a la hora de los cierres, estar muy atento, muy alerta, quién puede estar ahí, alguien sospechoso, un vehículo, etc. O no poner resistencia a que se repente un caso, ojalá que no, pero si se repente un caso de una situación crítica, de una otra forma lo material se repone, la vía solamente es una. Entonces tener cuidado en estos casos. La idea es seguir con este tipo de rendiciones por varios sectores en el Valle del General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!